Un magistrado federal determinó causa para arresto esta tarde contra un hombre al que se le imputa haber amenazado de muerte a través del Twitter al activista gay Pedro Julio Serrano. Y Bonnie y amigos televidentes, la acción de la juez coincide con el inicio de un intenso cabildeo en la Cámara de Representantes en torno al proyecto del Senado que fue aprobado en ese cuerpo número 238. Luis Guardiola amplía. El cabildeo a favor y en contra del proyecto del Senado 238 se movió hoy a la Cámara. El mensaje de uno bien claro, esto es un compromiso programático de los dos partidos políticos, es más, voy más, de los seis partidos políticos. Ya no estoy nada más con la Biblia, estoy hablando de este proyecto que está mañado, que es una mentira, que no le han hablado de la verdad a Puerto Rico. El caucus del PPD se reunió por varias horas para discutir el curso que darán a la medida que penaliza el discrimen por motivo de orientación sexual e identidad de género. Tiene los votos, ¿sí o no? En este momento no te puedo decir una cosa ni la otra. ¿Qué le dice su experiencia? Porque si lo tuviera diría que lo tuviera. Lo que pasa es que los compañeros ahora en el caucus, algunos tienen unas preocupaciones. Telenoticias supo que 14 representantes populares rechazan el proyecto. La batalla llegó hoy al Tribunal Federal, luego de que el FBI detuvo a Joseph Joel Morales, imputado de acoso cibernético, por enviar un mensaje al activista homosexual a través de las redes sociales. Él estaba amenazando que iba a lanzar una bomba en la marcha del pasado viernes y que va a terminar como Boston. No tan solo eso, han habido amenazas también directamente donde han dicho que me van a apedrear en una plaza pública, que me van a matar a quemar ropa. El mensaje de Twitter leía, cuidado en la marcha que puede terminar como Boston. Aquellos que quieran ser copiones y quieran ponerse graciositos, sepan que esto es un crimen. La marcha con motivo del Día Mundial contra la Homofobia transcurrió sin incidentes. Esta tarde la magistrada federal Silvia Carreño encontró causa para arresto contra Morales y le impuso una fianza de 10 mil dólares. Serrano, quien afirmó que existen otras tres querellas de amenaza en su contra pendientes en Nueva York y Puerto Rico, responsabilizó a los líderes religiosos por lo que pueda ocurrirle, ahora que arrecia la lucha por la aprobación del proyecto 238. Yo responsabilizo a los líderes fundamentalistas por la retórica de odio, de intolerancia y de violencia que han estado ejerciendo sobre el país. No sé de qué manera me podrás responsabilizar, tengo una página y tengo un historial de radio y televisión que nunca en mi vida yo he hablado ni de una forma despectiva, ni de una forma irrespetuosa contra ninguna de mis semejantes. La líder evangélica acusó al senador Ramón Luis Nieves de engañar al país porque el proyecto al que dijo no haber tenido acceso hasta ahora prohíbe el discrimen más allá del campo laboral e incluye una cláusula de supremacía que considera peligrosa. Voten con su conciencia pero que tengan claro lo que tienen en sus manos. Este proyecto como está no es aceptable. Rolón pidió el retiro de la medida. Serrano también rechazó que el proyecto sea enviado a comisión para la celebración de más vistas públicas. Para Telenoticias, Heriberto Rivera y Luis Guardiola.